¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien dijo pasarás, tormentas del galón Yo te llamé, yo te avocé, es culpa de ti amargo Yo te llamé, yo te avocé, es culpa de ti amargo Un amor que te llamé, yo te avocé Yo te llamé, yo te llamé, yo te llamé ¡Suscríbete al canal! 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 Acertándote, acertándote, acertándote Cuando estemos llenando es difícil controlar No me sacan nieves y dormir te quemará Canto estas tropas para cuando estés acá Y celebraremos la llegada de la paz Acertándote, acertándote, acertándote Acertándote, acertándote Acertándote, acertándote Acertándote, acertándote Acertándote, acertándote Acertándote, acertándote Acercándome 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 Muchísimas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches